Toda la familia pues que están acompañándonos de diferentes lugares, que bonito, que gusto estar colaborando con ustedes y amenizándoles su diesta. La pasen de lo mejor y vamos a empezar con las complacencias, como no. A la mamá quisiera con todo gusto un zapateadito, también le están solicitando aquí los chiquitines, por favor dedicarle la canción para todos los que trabajan también en la pista Cerritos Tula, pues saludos muchachas y muchachos que por ahí están presentes. Barrón Coronado, también por ahí para Ismael Barrón, ahí le dejamos el saludo con bastante cariño. Seguimos avanzando, sigan bailando. Se llaman los paisajes. Y más México, señores, ya les dicen muchas cosas y que vivan con mujeres tan hermosas como flores. Ay, como las flores, ay, como las flores. Ya me voy para mi tierra, me voy a bailar guapaco. Oye, bueno, mi morena, la mujer te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto. ¡Vámonos pa' México, compa! ¡Vueno, va! Ya me voy para mi tierra, me voy a bailar guapaco. Voy a ver a mi morena, la mujer que quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto. Del rancho de Buenavistán. Se vinieron a esa ría con dos pisos muy grandes con tapado tu tarea. El caballo, el pedral es propiedad de fútbol roja. Un germinaje americano cruzado con española lo tenían bien escondidos en pepola lleva roja. Ya se fueron pa'l carril que sorpresa le pusieron Y la compra de Santa Rosa bajo el caballo en Norteño Por una estampa vecina de Montella y los Trasieros Doscientos mil de los grandes se jugaron de señal En el carril del oasis los hechos sucederían Los caballos en las tranzas por se arranquen en la vida El federal se quedaba a la hora de la salida Santa Rosa hace las cuentas El Norteño un chico ría Pero le falta estrategia Al montano de Sevilla Y acerca de las doscientas se encarecan los caballos El federal como ejemplo y las luces le miraron Con un cuerpo congelito Al norteño le ganaron Se van los hermanos ricos Y ya se llevan los caballos Vamos todo a mi cuadra Vamos para mi rancho Y si tienen la rebaña Los voy a estar esperando El Santa Rosa Y ya se llevan los caballos Con mis amigos Y en las cantinas Tomemos que a la frente Vamos a rastrear el árbol Como nada Vamos a rastrear el árbol Como nada Hay en el vallito Liditos En el conozco Hay el marco No voy a gozar de amor El santarito Tame tengo una bolita En Santa Rosa no es con reúna del amor Tengo muy triste la arena y ya no tengo Solo se goza de la gloria y de la ilusión En mi territorio también tengo una poquita El que me hace que me duele el corazón En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor En Santa Rosa no es con reúna del amor Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente, que atacaste al paladón, ya no te acuerdas valiente, que tomaste al paladón. Adiós por reyes de Chihuahua, adiós por reyes de Tantela, ya no te acuerdas valiente, que tomaste al paladón, ya no te acuerdas valiente, que tomaste al paladón. Adiós por reyes de la frontera. Adiós. 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 Adiós.